Bienvenidos todos gente, están viendo en pantalla lo que es la primera batalla del top 8 de la segunda regional Ya quienes lo dijo, gracias a todos por estar aquí en el evento Muchas gracias por venir Soy acá, yo soy Dredd Eric, es lo que estaba diciendo Legend Yo estoy diciendo Legend, que tal Hola gente, como están, nos saludan, ahí nos ven, ahí estamos, ya Para las personas que están viendo el streaming, también nos lo están oyendo Ya estamos viendo en pantalla, vamos a poner el equipo de John Paul Tiene un Sikun, un Tundurus, un Conkeldur Y ese es un Porygon, un Porygon 2, ¿no? Un Porygon 2 y un Meowstic, ¿no? Y por parte, bueno, de Diego Tavera, que no están viendo en batalla de todas maneras Su equipo es Sikun, Lopuni, Silvion, Brilum, Tundurus en su forma natural Y Landros en su forma material Pues vamos a ver que tal se desenvuelve la batalla ahora Hemos visto muchas batallas emocionantes el día de ayer En el, en el, en el, en los torneos, en las rondas suizas, ¿no? Y este, o sea, batallas que eran bastante emocionantes porque estaban muchos a punto de perder Y le volteaban la torta Como la, 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 la pelea del, de Metagross Sí, creo que esa fue la de una la más emocionante Fue increíble, fue increíble, te lo juro Así que, para todas las personas que nos están viendo por el stream, también nos están oyendo Ya son 29 viewers, esto va a ir subiendo cada vez más Ayer estuvimos alrededor de 130 personas que nos estuvieron viendo de todos los países del mundo Bueno, Latinoamérica, por lo menos, México, Argentina Siempre mandando saludos a todas las personas que nos están oyendo Ahorita nos están viéndonos en pantalla, obviamente, solo están viendo a los jugadores A Diego y a Ian Paul Sí, así que, este, una, bueno Mucha suerte para todos, para los dos y para los que están ya en plenas rondas Así que, vamos a ver, 7 segundos para comenzar la batalla, 6 ¡Empezamos! Y se comenzó Vamos gente Comenzó la guerra Ian Paul contra Yeyo Primera pareja entonces, por parte de Ian Paul Sale sus hombros Mawire Seguido A Brilum y Lopunny Uy, eso ya se ve Muy buen lead Muy buen lead, vamos a ver qué tal Comienza con ese Brilum Shining Intimidación de Mawire La intimidación al Brilum y a Lopunny no les conviene mucho eso Muy buena elección Y baja el ataque y, sí Muy buena elección por parte de Ian Paul Bueno, de todas maneras vamos a ver qué sorpresas nos esperan Por parte ya de Lopunny, vemos, ¿no? Un atacante especial Y un atacante, este, físico Lopunny, como dijimos, es el mega del equipo de Diego Era un poco, un poco obvio, ¿no? De todo su equipo, más o menos, era el único que podía mega evolucionar Lopunny, ¿no? De Intimidación de Silvium, Brilum, Dunderus y Landerus Lopunny era el mega Protec en primera instancia Mawire también usa Protec Doble Protec por parte de Ian Paul Obviamente, el primer ataque, generalmente, de ese Lopunny Viene a ser el fake out Y el, y en fora Y ahora sí, este, queda desprotegido, ¿no? En ese caso, Diego, ¿tabés? Diego Llegó Ian Paul Por, este, doble protección A menos que se arriesgue a utilizar una media protección Creo que el speed tag ahorita lo tiene Diego Pero vamos a ver qué tal, qué tal responde a eso Ian Paul Bueno, en general Yo creo Que tendríamos que esperar todavía A ver un ataque de Tundurus Quizá eléctrico Tal vez, puede ser Aunque Prancer no, ya pierde su habilidad Prancer Claro, Tundurus En forma encarnada no tiene Prancer Pero de todas maneras es un promo muy rápido Pues se forma Therion, Diego, ¿no? Claro, también A ver Vamos a ver entonces A ver, vamos a ver qué puede hacer Diego acá Todavía no Punturus sale del combate Definitivamente tenía que retirar Si es que venía a venir A Cungle Cungle Cungle, Pokémon de lucha Bastante bulky, ¿no? Mawai El medio evolucionando Ya tenemos a Mawai en el campo O Protect De parte de los Puni Capaz, prediciendo un ataque dada Es por eso Mawai Más rápido Y ahora durmió al Mawai Creo que fue una muy buena decisión Muy buena predicción Por parte de Diego Barea Dorme entonces Mawai Y se queda inmóvil En ese turno Están eligiendo los ataques Creo que Diego tiene la ventaja Ya que ha dormido al Mega Del equipo de Jean Paul Y Bueno, vamos a ver qué hace acá Saca a los Puni Y lo cambia por Silvio Un Pokémon tipo Hada Muy poderoso La verdad Tiene un ataque especial Increíble Creo que es resistente A ambos Pokémon Que estén ahí enfrente Ahora lanza Y una doble escora Por parte de Diego Está durmiendo El equipo de Jean Paul Dormido en el campo Y Mawai se despierta Vuelta esa Un solo golpe Qué tal poder Acaba con ese Silvio De un solo ataque Vamos a ver qué ahora hace Diego frente a esto Ya que ha perdido Un gran Pokémon Tenía Toda la suerte de su parte Luego de haber dormido A dos Pokémon De Jean Paul Ahora, no todo está decidido Falta tres Pokémon Hemos visto ya Batallas anteriores Que se ha vuelto a la trata Quedando solo dos Pokémon Un Pokémon Así que Todo puede pasar Vuelta otra vez Con Mega Lopuli Realmente eso intimida O sea, en el juego Realmente Por la posibilidad De lanzar Fake Ups ¿Tiene esa protección Mawai Mega Mawai Con que se queda dormido todavía Como un tronco Dice el juego Redstone de parte de Lopuni Y le baja Un golpe crítico Con un golpe crítico Y un recorrente Parece ser que Diego predijo el proteste Parte de Jean Paul Y así acaba Con un concreto Dejando los tres a tres De los dos Bravo, bravo Gente, bravo De verdad Uno a uno Entonces Es una batalla Bastante intensa Está muy reinida Recuerden gente Que están viendo El regional La primera batalla Del top 8 La segunda regional Organizada por el grupo Perú Pokémon League Por parte de Jean Paul Tenemos al Tundurus Y al Mawai Y por parte de Diego Tenemos al Opuni Con cambio Opuni Por Tundurus Muy buena predicción Aparte de Diego Varela Quedó con un poco De vida Pero no va a poder Aguantar Un ataque más Creo que tendría Que apelar Su velocidad O quizás su habilidad Transfer De Tundurus Por parte de Diego Varela Lo menos que Jean Paul Cuando el lance Siga lanzando Su ataque destructivo Con su Pokémon Dos Pokémon Es que Ninguno está dormido Y hacerle Sufrir Al equipo enemigo Ahora también Veamos que El Tundurus Tiene el Creo que es El Pokémon más rápido En el campo El Tundurus El Terian Claro El Tundurus Y aparte Más habilidad El Prankster Creo que puede Hacer ahí Una buena jugada Hay dos Dos posibles Alternativas Para poder salir Desencrocijada Ahorita Ahorita Si es un poco Difícil La predicción Hay que Mantener la carga Protección Por parte Mawai Predicionan Las Esporas Predicionan El ataque Eléctrico Mofa Tundurus De frente Contra el Tundurus Ultra Puño Se protegió Mawai Y un equipo De parte Del Tundurus De Ian Paul Contra el Boreal Acaba Tundurus Definitivamente Está Está protegido Leo del Protect Iba allí Restante un ataque Contra ese Pokémon Contra el Pokémon Que me lanzaba Por cambio Entra el Opuny Dos Pokémon Limones Para Diego Barea Todavía Esto no termina Todavía Tiene su Mega Con toda la vida Al igual Que Ian Paul Que tiene Al Mawai Sin ningún Rancuño En el campo Utilizar Al Tundurus Con Psyche Que eso Generalmente Yo no No lo había De venir La verdad Es que También me quedaba Sorprendido De ver Que el Tundurus Tenía Psyche Porque Te lo juro Un Hidden Power Que es lo que Casi siempre Se ve Pero Contra un Pokémon De lucha Como Grilun Creo que no le hacía efecto Creo que el Saga Fue una muy buena elección Lanza su Fake Out Y un Onda Trun En este caso Para Mawai Paraliza al Mawai Sus dos ataques Han caído Mawai Utiliza su ataque Como siempre Y lanza Y de un Play Rough También acaba Con Lopuny Tres Pokémones Mawai Le está haciendo Un Killing Spree Se está llevando A todos Cuidados números Entonces Recuerden gente Que en el Top 8 Las batallas No es Descalificatoria En una Son dos Batallas de tres Para poder pasar A la siguiente ronda Lanza su ataque eléctrico De Yampol Es una ataque neutral Acabo Muy buena victoria Para Yampol Aplausos Aplausos Se lo mereces Muy buena batalla Ambos entrenadores Tres a cero En esta batalla Vamos a ver Que les espera En el siguiente combate Todavía nada Está dicho Le quedan Una o tal vez Dos La presión Necesita un poco más Ahora para Para Diego Varega Pero Hay que tomar con calma Ya sabemos entonces Que equipos tienen Cada uno Que Pokémones han utilizado Cuáles son sus estrategias Ahora si viene La revancha Mucha suerte Para los Emplenadores Gracias a toda la persona Que están viendo Por el streaming Y también A la persona Que están presentes aquí De espectadores Va a haber un premiere No Este Más adelante Así que Las personas que Quieren seguir jugando Se animan Pueden participar De este evento Que va a seguir luego De El top del regional Así que Realmente Realmente Ha sido bastante emocionante Estamos viendo nuevamente El equipo de Yampol Mawai El Shikun No hemos visto utilizar A Shikun Ni este Porygon Pero hemos visto Solo tres Pokémones Por parte de Yampol Así que ni siquiera Hemos visto El cuarto Pokémon No hemos visto Ni a Yo creo que probablemente Hubiera sido Porygon El defensa La verdad Viendo solo al Porygon Y al menos Pienso que Y A la parte del Spick Die Claro Yo pensé que era un Tricrum Pero Al parecer creo que no Necesitó O tal vez No usó Tricrum En esa primera ronda Contra Diego Y de todas maneras Fue una clara ventaja Contra la pelea Aparte que el Mawai Cuando despertó Rápidamente Y eso fue que Era con una desventaja También para Diego Viendo ese equipo De Yampol Al parecer No tienen Tricrum Es lo que estaba viendo Así que en realidad Eso es algo más Este Quizá apela Al Tricrum del enemigo Esperar a que el enemigo Utilice Tricrum Claro Puede ser una buena predicción Comenzamos entonces Con la segunda batalla Gente de Yampol Contra Yeyo Vamos a ver Con que lead Empezarán Niosexundiru Por parte de Yampol Falcón Mete miedo Con esos Franksers Sale lo polis Y pum Por parte de Diego Mete presión Mete presión Pues más o menos Ya sabemos Este Como va funcionando Este Tundurus Tiene Este Un saiki Que claramente Nos ha sorprendido Bueno A la mayoría Porque no suele utilizar Un ataque Que a pesar de estar En su En su mood pool No suelen colocarla De esa manera No es muy visto En lo que es El battle spot Y en las peleas Siempre la La originalidad De cada entrenador Para armar A sus pokémones A pesar de ser Pokémones Sobre use O sea Conocidos Entre todos Este Es lo que hace La diferencia Y a veces La victoria Mega piedra En Lopundi Mega Lopundi En el campo Bastante velocidad Bastante Físico También Pundalus En su protección Daí A fake out Venir Y sap Lopundi En mi gusto Protect Mira ese reflejo Reflex Ese es un ataque Que Debilita Todos los ataques Especiales Que vienen En contra De su equipo Come on mine Aumenta su Ataque especial Y su defensa Especial También Quita tu mouse No puede Uy chucha Ah 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 Disculpa Disculpa O el reflejo Era ataque Físico No Barrier Es ataque Físico Ah Ya digo Bueno Vemos acá Ahorita Por parte De JanVol El reflejo Que es Es para Un ataque Un movimiento Other Que sube La defensa De todo el equipo No Es defensa física No Malísima Defensa física Claro La defensa especial Es este Light screen ¿Por qué me corrige Ese ataque Es un cincón Un cincón Un cincón Un cincón Un calmine Es un pokémon Bastante resistente Solamente con uno Es más Imagínate dos Retira rápidamente Lo puni El pulque en el campo Un cincón Un cincón Un calmine Saca el Andorrus El intimidate Por parte del Andorrus Hasta Miozik Y hasta Tundurus Seria Pero no lo sé Tan dudando Es perfecto En ese caso Quizá para protegerse De ataques Onda Trueno Definitivamente Paradijo El ataque Un Tundurus Y no le bajó Nada Se le bajó La mitad En realidad Tiene un ataque Bastante Lo dejó Super eficaz Activa Hasta Citrus Berry Y este Tundurus Se cura la vida Con la valla Yo pensé Que no le iba a hacer Tanto daño A Zui Kung Este Tundurus Pero Le ha bajado Casi la mitad De la vida Por lo menos Sigue con la vida En color verde Si Para muy buena elección También para sacar Al Andorrus Claro que fue una predicción De Londa Trueno Y lo ayudó bastante Para protección Por parte de Tundurus De Jan Paul Pantalla y Luz Ahora si Tiene todas las defensas Aumentadas Tanto especiales Como Como físicas Las Tundurus Usa Rock Slide Contra este Meosti Y no le ha bajado Casi nada No No le ha bajado nada El rayo hielo Al Tundurus Que se había protegido No duele No le ha bajado Casi nada Tiene muy buena defensa Entonces Y luego De ese reflecto Creo que este El Meosti Que en el equipo De Jan Paul Ha servido Como un tanque Para poder Ayudar al equipo Al Pokémon aliado A que sus defensas Estén más elevadas Y pueda seguir Atacando a descripción Meosti Que es un muy Muy buen soporte Para En este caso Por lo menos Para Adorrus Mantener a Tundurus Que al parecer Es el Pokémon Con el que ha estado Atacando En ambas En ambas batallas En ambas combates Creo que esta es la clave El Tundurus Ha sido la clave Y es posible Que pueda ganar También esta batalla Porque en primera instancia Él ha venido De manera O sea En primer turno En primer juego En el combate Fue De manera defensiva Atacante Fue destruido Con su Tundurus Fue a su Maguire Lanzó Y su triple kill A un play rojo A discreción Acabando con todo su equipo Y ahora vemos Que el Meosti Cumpliendo el papel de support Creo que lo cumplió Muy bien Y ahorita tiene ya El Reflect Y el Ice King En el campo Haciendo que A Diego Se le ponga Un poco más difícil Pero está demostrando Sus dos habilidades Tanto Tanto Agresiva Como defensiva Sale Dundurus Entonces del juego Y entra El Kongu Realmente no lo he visto A Kongu Dundurus En el juego Thunderwave Paraliza Hatsui Kun Quizás No se puede mover Y usa la Loomberry Para curarse La parálisis Y a la vez El Andurus Usa Rocket Light Y vemos que No le va a Casi nada El Andurus Aparte que No será un ataque Muy efectivo Trae o hielo Tampoco es muy efectivo Contra este Conqueror Claro Porque es un ataque Es un poco Múltipo lucha Definitivamente Iba a poder aguantar No están haciendo nada Los ataques De Diego Diego Barea Tenía que Cambiar de estrategia O quizás Apuntar A otro A otro A otro A otro Entonces ¿Qué es lo que puede hacer Entonces Diego Barea Para poder Librarse De este No sé De esta La verdad es que En caso Pueda revertir En esta situación Que estaría Diego Sería una buena Voltea de la partida Y sería Creo Muy muy emocionante Ver esto Lo único Creo que Podríamos esperar Quizás Es un cambio Bueno En el Pokémon Que hemos visto Bastante Que ha caído atacando Okido Más bien Haciéndole Bastante problemas A A Jan Paul Ha sido El Brilum No sé Si quizás Tenga Brilum De dentro De esos cuatro No sabemos Todavía le faltan Dos Pokémon Por saber Onda Trueno Lanzó de nuevo Contra el Sikumpre Diciendo un cambio Posiblemente Lo mantuvo En el juego Quizás no se puede mover Lanzó de Sarve Lanzó de Noko Contra Miogny Eso sí Ha hecho Bastante daño Yo pensé Que ese Landeros Era Scarf Que lanzaba Solo avalanchas No Cada más Hay más Más defensa especial A pesar de que De que Se no puede hacer Mucho daño Tampoco le hacen Tanto daño A Diego Barea Y de un puño A Diego Uuuuh Lobarde En cuatro Pobre De la Torus Súper eficaz Por cuatro Agente Conkildur Lanza su puñalhielo Bastante poderoso Aparte también Nosotros ya Vemos que Sikungu Está bloqueado Por dos El ataque especial Y la defensa especial Vamos a ver Qué puede hacer Ahora A pesar de ser paralizado Puede aguantar muy bien Aún queda todavía El Tundurus Por parte De este De Jampol Pero puede volver A sacarlo Y lanzar más Trenos Contra Sikungu Nosotros también Que el El Mumbul De Sikungu Con Calmine Diva res También Así que Tal vez Ese Sikung Tenga res No tenga res Así que Vamos a ver Qué puede hacer Acá Diego Si es que tiene Se puede librar De este ataque De pantallas Que ha hecho el Mel Stik Si tiene algo Para poder Este Vibrarse Bueno Lleva a su Lumberry Creo que podría Con ese Lumberry Vámonos ya Lupuni Lanza su protección Onda Trueno Iba contra Lupuni Muy buena predicción Puño de Sikungu También contra Lupuni Y queda Sikungu Para poder utilizar Cualquier cosa Acabó Con este Mel Stik Listo Vamos Vamos recuperándose Entonces Con Jampol No con Diego Ah Diego va recuperándose Entonces Luego se puede acabar Con ese Mel Stik Sale El terror De su primer Abacaya Intimidando A Lupuni Y a Sikungu Entró el Mega Del equipo de Jampol Y vamos a ver Acá Cómo usa A Mawai Tal vez Con la anterior Ronda Que Hizo Destruyó Básicamente El equipo De Diego Dos atacantes Físicos Con Keldoro Y Mawai Intimidado Bueno No hay nada En ese momento En ese momento Bueno Mawai Lanzar Sus ataques Hada Nuevamente Podría acabar Con Lopuni Ya que Es cipulucha Bueno Se retira Nuevos en pantalla Gente Cambia A Breloom Pero Que tal Si lanza Que tal Si lanza Nuevamente Sus ataques Hada Podría acabar Con Breloom Fue contra Cicu Y lo Acaba Con la vida Esa Como no tiene Mucha defensa Física Está tan fuerte Es el ataque De Mawai Puño Un trenaje Va con Abrilo Se recuperó Casi Toda la vida Y bueno Bueno Se recuperó 100% De la vida Este Dibiru no Está Destruido Entra Lopuni Para meter Fakeouts Vamos Diego Pero Acá Creo El que tiene La clara Ventaja Es Jean Paul Pero bueno Nada está Dicho Todavía Ha ido Manejando La batalla Más o menos A su ventaja Paralizando Defendiéndose Ha demostrado Creo que Ya Dos Realidades Creo que La estrategia De las pantallas Con Meosi Fue lo que Básicamente Lo ha ayudado Que llega La victoria Protegiendo Estos dos Pokémones Que Abrilo Y Lopuni Lopuni Puede lanzar Fakeout Dejar Que Abrilo Haga Todo el trabajo Si es que Le gana En velocidad Podría Dormir A alguien Más Sale Tundurus Cambió A Tundurus Mawai Lose of Protect Se protegió Mawai Definitivamente Y es Fueras Iba Contra Kels Iba Cambiar En ese caso Hondurus Comenzó La recuperación De Diego Varia Durmiendo A uno Se acabó El reflejo O sea Ahora Diego Puede pegar Ahí Creció Vean Entonces Gente Que nada Está dicho Hasta el final Acaba El reflejo El Light Scream Acabaría En el siguiente Turno Retribución De frente Contra Tundurus Acaba Está retomando Otra vez Bravo Vuelve la batalla Que tal vez Podemos ver Una volteada De partida Vemos entonces A Kongledur Entrar Nuevamente Dos pokémones Para cada uno Uno dormido Y uno bastante herido Brilum Está bastante herido Dormido Magwile Tiene toda la vida Completa todavía Pero Lopuni Puede lanzar ataques Super efectivos Quizás Contra Ambos pokémones Queda Kongledurk Queda Magwile Brilum Y Lopuni En el campo Concentración Al máximo Seguro que yo estoy con Con los nervios Acá encima 66 Vigor Gracias gente Por estar viendo El streamer Ultra Puño Brilum No Fue Brilum Que perdió Lanzó retribución Le quitó la mitad De la vida Pudo aguantar Ataqueada Oh Descubó el ataque ¿Cómo es eso? Eso fue Mantaño Me acabó la pantalla El hack Está paseándose Por el fuego Gente Por un lado Por el otro Tiembla gente Aquí tiembla Tiembla Hace una Muy buena pelea Por parte de Diego Y a Paul Esta parte final Ha sido increíble Te lo juro La caranto ya falló ¿Cuántos turnos? ¿Cuántos turnos Quedará De combate Todavía? Igual que En la ronda pasada El mawai Se levantó al turno ¿No? Ha sido Parece que a mawai No le gusta dormir En absoluto En absoluto Hay que apelar A la velocidad Nada más Apelar ¿Quién atacará primero? ¿A dónde irá la protección? No olvidemos Que el congadro Tiene un ataque Acá tiene un ataque Prioridad ¿No? El ultrapuño Claro Ya hemos Lanzó el ultrapuño Pero Ya dejó Descobierto su ataque ¿Qué va a hacer Lopuni? ¿Qué debería hacer Brilum? Lanzó nuevamente Ultrapuño Va de frente Contra Brilum Y Acaba con ese Pokémon debilitado Entonces no va a volver A poner La espora El lance Entonces Retribución Un retorno Acabando Comence con Keldur Y creo que viene Garatoña Y es que Buen ataque Nuevamente Gente Garatoña Trae Dax Lopuni está con Toda la suerte Del mundo Protección En este turno Está atacando Y atacando Y atacando Y no va a dejar Dejar de atacar Con Karatoña Creo que esta Última parte Ha sido Increíble Un Pokémon Para cada uno Si ganan Este turno Para cada uno Patada baja Oh De buena resistencia De buena resistencia Lanza La saqueada Le cae Y veo que esta Karatoña Acaba con Golpe crítico No sé si fue necesario O no Para poder acabar Con Lopuni Pero Así es como Ha terminado La batalla Aplausos Para ellos 2 a 0 En las rondas Contra Este Este contrincante ¿No? Contra Este Ha sido Muy 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 emocionante La batalla Vimos que En primer turno Demostró Yambol Toda su habilidad Agresiva Lanzando los ataques Contra Los Pokémones De Diego De Diego Barea Y en el segundo En la segunda batalla En manera defensiva Entonces vamos a decirle A Diego Barea Que venga acá Al escenario Para que pueda Hacernos una pequeña entrevista Y una palabra ¿No? Luego de la batalla Así que ya regresamos Un ratito gente Felicidades a A Yambol Por haber pasado ¡Gracias! ¡Gracias! A Yambol Tres Y bueno Acá estamos con Con Jean Paul Jean Paul Felicidades Gracias Pasado a las semifinales Y bueno ¿Qué tal te fue? ¿Qué sentiste en la batalla? ¿Te vi un poco tenso? ¡Sí! ¿O él no dio el Claro Cuéntame Sí, tenso más bien Porque es mi primer Torneo así De gran tamaño El que participó Y no sabía Que iba a llegar tan lejos Y iba a llegar Estar acá Frente a las cámaras Frente a toda esta gente Viéndome Y batallas El público es Claro Y obviamente No me he preparado mucho Para ese torneo Pero sí He entrado un poco Y me ha ido bien O sea La competencia es dura He visto que hay Entrenadores muy fuertes Acá Creo que el Meauti que usaste En tu equipo Es el support Básicamente De todo Sí La batalla luz Y el Claro Lo que está protegido De todos los ataques Sí Sí Eso fue Primero A mí me ha gustado Pensar usarlo Para baterías Individuales Porque yo me encontré Más individuales Claro Pero una vez Vi que más sirve En dobles Aunque también En dobles Me sirve Pero también En dobles Y ya Vi eso De reflejo Pantalla Y dije Ah Perfecto Es mi consentida El equipo ¿Qué tal te pareció Tu contrincante? También muy fuerte Es un buen Buen entrenador Sus Pokémon Su Lupuni Me causó Sobre todo Su Lupuni Su Brilon Que Brilon Duerme Y Lupuni Va a pegar duro Duerme a cualquier cosa Claro Había hablado De la dormida ¿No? De la dormida Se levantó el turno Sí Eso no Eso no sabía Cuando Yo también Me quedé Claro Cuando 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 Maguire Se durmió Dije Pucha Ya Dos o tres turnos Estaba dormida Ya fue ella Ni pensaba en la cabeza Yo pensé Que ya Ya dije Ya A ver ¿Qué va a pasar? Básicamente Podría decir Que el MVP De tu equipo Sería más guay O lo más Si Yo por lo menos Pienso que acá Me ha cumplido En la segunda Ronda Un gran rol Claro Yo considero Más o menos A los seis Que tengo Que son Muy importantes Para mí Porque Es difícil Porque como Son materias De cuatro Contra cuatro Es elegir Pero Yo creo Que los seis Son Elementales Porque Está Digamos Donde Está Para proteger A Suikon Si suikon Le cae un rayo El de Tondoro Se lo absorbe Con el gol Lo absorbe Claro Magoel intimida Como sé que acá La mayoría Usa Landur Cajascanes Y físicos Magoel intimida Regresa Viene Este ¿Cómo se llama? Con Caldur Ya pues Con su defensa alta Y con el reflejo Activado Nadie va a tocar Físicamente Parece que has hecho Una gran estrategia Bueno Yampol Muchas gracias Mucho suerte Por la otra ronda Claro Muchas gracias Y espero Que te vaya bien ¿No? Si También Espero Que los demás Suerte A los demás También Que están Saluchando Ahorita Saludos Saludos También a mi amigo Fabricio Valdilla Que está Está viéndome Ahorita Saludos Y también A Mario Valladares Si está Lamentablemente No está aquí Presente No puedo Venir Al Meo El evento Pero Le mando Un gran saludo A mis amigos También Nos vemos Dentro Un rato Gracias Chao Gracias